Qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor Es imposible de aguantar Qué calor, cuando la ropa llega a molestar ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video A este canal Y es que el día de hoy, mis chateles Estamos en el departamento de Ginoteca Y estamos exactamente en el lago de Apaná, mis chateles Como ustedes saben, hace semanas, hace meses En Instagram habíamos quedado de acuerdo Que íbamos a hacer un video acerca de este interesante lugar Así que el día de hoy les voy a llevar unos datos Muy pero muy peculiares Del lago de Apaná, un poco de historia En un video cortito pero interesante de mis chateles Así que empezamos Qué calor en la ciudad Qué calor, calor Qué calor en la ciudad Después de los chateles y con un aproximado de más de 50 kilómetros cuadrados Es lo que conforma el lago de Apaná O sea, un lago que es muy interesante porque además de ser una reserva protegida También nos aporta bastante lo que es la pesca O sea, la pesca es uno de los rubros más grandes que se pueden dar acá en el lago de Apaná Si ustedes se fijan, siempre quedan en la carretera de San Rafael Ahí no te van a encontrar la venta de pescados por todos lados Además de muchos restaurantes que te ofertan lo que es el pescado frito O sea, el lago de Apaná aporta bastante a la comunidad Y aporta bastante al desarrollo de esta región O sea, comprende varios municipios de acá, del departamento de Ginoteca Que se apoyan de este lago Así que les voy a contar un poco de historia del lago Para que vean cómo fue que se formó El lago de Apaná tiene una extensión aproximada de 5200 hectáreas Y es un referente natural del municipio Es un lago artificial creado en el año de 1964 Como resultado de la inundación del valle de Apaná Con el caudal de los ríos Tuma, Jiguina y Mancotal Se encarga de abastecer de agua la planta hidroeléctrica Centroamérica Power Plant Y la planta La Reinaga Esta primera genera aproximadamente el 35% de la energía para la red eléctrica nacional También se dice que abastece de energía al hermano país de Honduras El lago de Apaná es un sitio ideal para los paseos en lancha, cabalgatas La contemplación de paisajes, la observación de aves La recreación acuática y la pesca deportiva y artesanal Apaná es reconocido desde el año 2001 como el sitio Ramsar De importancia internacional número 1147 Miren Chatele lo interesante de la vegetación que está acá en el lago Me cuentan los pobladores de que el lago llega hasta la parte de arriba O sea, ahorita está un poco bajo el nivel de este lago Pero se imaginan los niveles que agarra que llega hasta todos esos sectores O sea, a todos esos sectores llega el agua Interesante, o sea Miren Chatele, fíjense que aquí frente al lago Me ha llamado muchísimo la atención esa imagen de Sandino O sea, es una imagen grandísima Es la más grande que yo he visto acá en el norte de Nicaragua No sé si hay otra, ustedes me lo pueden decir en los comentarios Pero no sé si es que está apuntando hacia el lago O si está apuntando hacia San Rafael del Norte No sé por qué está esta estatua acá No sé si es un monumento público o es algo privado Pero es muy curioso Chatele Me gustaría que me lo dijeran en los comentarios Bueno Chatele, siempre que vengan exactamente al kilómetro 168 De aquí a la carretera hacia Ginoteca Van a encontrar uno de los mejores pescados que pueden probar aquí Cerca del lago de Iapanajami Chatele O sea, calidad y precio es lo que diferencia a este pescado De acá del norte de Nicaragua, de acá cerca de Ginoteca Ya saben, el kilómetro 168 Bueno Chatele, hablarles un poco acerca de la pesca del lago Me cuentan muchas personas que hay una sobre explotación del pescado O sea, no se respetan los tiempos de cada uno de los peces O sea, no hay veda y no se respetan los tamaños de los peces Otra de las cosas que también me cuentan Es de que la oferta y demanda del pescado cada vez es un poco más cara Como les puedo explicar Te pueden, 5 o 6 peces pequeños te pueden costar alrededor de 150 Córdoba Muchas personas dicen de que también no se respetan las leyes que orienta el Marena Que no hay una regulación acerca de la pesca Y también nos cuentan de que año tras año Se hace un poco muy difícil esto de la pesca Ya sea por la explotación Ya sea porque el lago no ha llenado su totalidad No dejan de que los peces se reproduzcan de una manera adecuada En fin, pues hay muchas cosas que están evitando De que este rubro se desarrolle de una manera que en realidad sería de desarrollar O sea, es muy importante eso que acatemos Y que también pues el día de mañana o en años venideros Se respeten esas medidas para que se siga haciendo una pesca Muy, muy productiva por estos lados del lago de Apana Este ha sido el video del día de hoy Ya saben de que si les gustó, dale like Comentame que fue lo que más te llamó la atención del lago de Apana Compartí con tus amigos para que conozcan este sitio interesante del norte de Nicaragua Y ya sabes que si querés formar parte de la familia de Kachemba de Acceltuber Suscribite y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles que conocieron Este hermoso lago que queda en Ginoteca Y dan muchas ganas de venirlo a visitar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!